En Ganda angi mi ni mo, como si cuan ectaminos Uwere bagule soja y loti, ya batko chengo kiflisha ginectaminos Kugimia kwerigila fande peti, matatiango wosa ni agine rayandus Kigitu ye kiam ezingo, aso a minge mingo lentoa Kigitu ye kiam ezingo Sub indo by ai kivitu ye kifyi Uwere ati ni chanine K anderen So Uju Soci ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!